Hola, Nadine. Te comentaré algo y te pediré que lo guardes en secreto. Te escucho. Liam desapareció. ¿Cómo desapareció? ¿Cuándo? Hace una semana. Lo he buscado por todas partes. No puedo encontrarlo, ni a él ni a su esposa. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron? Hablé con él ayer, pero colgó y apagó el teléfono. Me preocupa que algo malo suceda. Tengo miedo. No te asustes, tranquila. Fue él quien me llamó. ¿Por qué te llamó? Tuvo problemas con su esposa. Disculpe, tráigame agua. Enseguida. ¿Pero por qué no me lo dijiste? Pensé que lo sabías. Gracias. Me parece que tuvieron una pelea. Entonces él se fue. Ni siquiera sabemos dónde está. Ella me importa poco, ¿entiendes? Solo mi hijo. Me pidió que la encontrara. Le prometí que lo haría. La rastreamos hasta una ciudad grande, allá en el sur. Así que él está ahí, no te preocupes. Debes encontrarlo como sea. Usa todos tus recursos. Encuéntralo. Claro, lo haré. Encuéntralo. Por favor. Duerme, bebé. Mi pequeña bebé. Es tan linda. Tiene tu sonrisa. Hace rato hablé con el doctor. Dijo que podrás tener hijos después. Eres muy joven. Vas a estar muy bien. Te repondrás. Hablo en serio. Por favor, escucha. Debes ser fuerte. Pudo haber sido peor. Lo superarás. Liza pregunta por tu salud y Nadine. Nadine, espera. ¿Está libre? ¿A dónde quiere ir? A consulta prenatal. ¿Dije algo muy gracioso? No. Suba. Perdiste la razón. ¡Ay, corriente! Ay, con este aire me voy a resfriar aquí. Ay. No, no que la recuerde. Por favor, vea bien la fotografía. Ella es mi esposa. Vino aquí a ver a unos parientes. Segura, no la he visto. Le robaron el teléfono. No he podido contactarla desde hace unos días. Ella aquí no ha venido. La recordaría. ¿Otra pregunta? Solo ver si algún otro doctor la atendió. Estoy a cargo. Sé a quienes atienden. Dígame, ¿en qué pensaba dejando una mujer embarazada viajar sola? Pues tuve mis razones. Yo también soy médico. Siempre estoy trabajando. Ah, entonces sí sabe que es peligroso dejar a una mujer así. ¿Sabes si hay algún obstetra privado en el área? Me gustaría verlo. Sí. ¿Quién? Yo. Esta es mi tarjeta. Bueno, aquí tiene provecho. Diana, ¿cómo está Tina? Está bien. La darán de alta mañana. ¿Le diste a Tina el saludo y el beso? Por supuesto, en cuanto la vi. ¿Y ella a mí? Ella también. Papá, papá. Espera aquí. Espérame. Diana. ¿Cuándo la traerás? ¿A quién? A Tina. Ah, mañana después del mediodía. ¿Por qué la pregunta? Por nada. ¿Ya nos vemos? Vamos. 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 ¿Puede, por favor, darme una pastilla? No puedo dormir. Tome media pastilla. Será suficiente. Trate de descansar. Buenas noches. ¿La has visto? No. Por favor, vela bien. No la he visto. No. ¿Tienes whisky? Sí. Uno local es muy bueno. Sírveme uno. Muy bien. ¿Primera vez aquí? Así es. Pues, salud. ¿Te gusta el whisky? Nada más con buena compañía. Déjala. ¿De vacaciones? Algo así. ¿Y la foto que mostraste? ¿Buscas a alguien? No importa. Soy Marina. Un placer, Marina. El doctor dijo que te quedaras en el hospital, pero le dije que yo podía cuidarte en la casa. ¿Cuidarás de la pequeña Lisa? Nadine. A las dos, Nadine. Brindemos, ¿quieres? Gracias. Ya me tengo que ir. ¿En serio? Yo también me voy. ¿Nos acompañamos a los taxis? Vamos. Dime algo. ¿Ya tienes 18 años? Qué gracioso. Te dejo en tu auto y yo me voy. No irás a ningún lado. Me voy y tú irás a descansar. Dime, ¿quieres oír, zorra? ¿Estás loco? ¿Estoy loco? ¡Suéltame, déjame ir! No me vas, que quedarás aquí conmigo. Ni siquiera pienses en verte. ¡Suéltame, basta! ¿No vas a estar conmigo? ¡Suéltame! ¡Déjame en paz! ¡Basta, suéltame! ¡No me toques! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¿Qué pasa? ¡Ayúdenme! ¿Qué es lo que te pasa? ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Cállame! ¿Los documentos están listos? Todavía no están. Espera un momento. Hola. 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 ¿Dónde está Tina? Espera sus documentos. Gracias. Gracias. ¿Dónde está? ¡No! ¿No? ¿No estáis? 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 ¿No se tiene nada? ¿Tina? ¿Estás bien? ¿Qué estás haciendo? ¡Dámelo, suéltalo! ¡Dámelo ya! ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Ven acá! ¡Ven conmigo! ¡Tienes que vomitar! ¡Vamos, vomita! ¡Tienes que vomitar! ¡Sacar todo! ¡No me obligues a hacerlo! ¡Muy bien! ¡Tienes que sacarlo todo! ¿Ya? ¡Eso! ¡Eso! ¡Debes vaciar tu estómago! ¡Ahora bebe agua! ¡Aunque no quieras, tienes que hacerlo! ¡Bebe agua! ¡Tienes que seguir vomitando! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Tienes que seguir vomitando! ¡Vamos! ¡Ay, cómo pudiste hacer esta estupidez! ¡No puedes ser tan estúpida! ¡Sigue vomitando! ¡Tienes que sacarlo todo! ¡Eso es! ¿La señora Miller está aquí? ¡Sí, claro! ¡Ya va! ¡Permíteme! Aquí están los documentos. ¡Dámelos! Yo los recibo. ¡Ay, gracias! ¡Eso es todo! ¡Muchas gracias! ¡Yo lo firmo! ¡Aquí tienes! ¡Muchas gracias por tu ayuda! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡No entiendo! Lo entenderás después. Ahora vámonos a casa. El trabajo te espera. Te pondré esto otra vez. Tienes tanto que hacer. Déjate acomodo esto. Los niños te esperan. Lisa pregunta por ti todos los días. Es que eres tan... tonta. ¿Vamos? Vamos. ¡Entra! ¡Denme mi teléfono! ¡Mi teléfono, señor! ¡Bien! Nombre y apellido. Liam Wilson. Nació en 1979. Y es un lugar de trabajo. ¡No importa! ¡Denme mi teléfono! ¡Oye! Un oficial te está hablando y le contestas de esta manera. ¡Contesta! ¿Dónde trabajas? ¿Dónde están tus modales? ¿Qué? Tienes que mostrarme un poco de respeto. Oye, Peter, no conoces su lugar. ¿Se lo enseño? Nada de eso. Vamos a registrarlo. Presentan lesiones graves. Son tres heridos. Lo llevaremos al tribunal para que lo pueda explicar todo. Así que se quedará aquí. Devuélvanme mi teléfono. Sí. ¿Qué más se te ofrece? ¿Un auto del Kremlin? Oye, relájate. ¿Todo está bien? No te preocupes por nada. Relájate. ¿Quieres un té? ¿Podrían traernos un té? Por supuesto. Llévale té. ¿A dónde? Tienes todo por delante. Los mejores días vendrán. Tener hijos es muy bonito, pero créeme. No. No es nada fácil. Primero ruegas por tener un hijo, después trabajas como burro para mantenerlo, para que sea un malagradecido. Vamos, vamos, levántate. Hija, tenemos que seguir. Es momento de caminar. Conocerás a un hombre decente y tendrán hijos juntos. Y todo estará bien. Todo va a estar bien. ¿Entiendes? Todo estará bien. Todo. Vamos. Tienes que asumirlo. Todo va a mejorar. Ya lo verás. Este es un comienzo. Conocerás a alguien y formarás tu familia. Serás feliz. Vas a tener a tus hijos y todo estará bien. ¿Tu primera vez? Algo así. Toma. Toma, úsalo. ¿Qué, no te lo confiscaron? A mí, na. Será llamada de larga distancia. Te pagaré. No te preocupes. Yo invito. Señores. ¿Qué sucede con el té? Un momento, señor Bram. Voy con usted. Bien. A ver, dame. Yo lo acomodo. Tina, Tina, ya llegaste. ¡Sí! Tina, esta es tu sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Papá, Tina, ¿por qué está llorando? Guarda esto. Está, está bien. Esto te va a ayudar a sacar todo. Erick, sus sentimientos. Ellos, ellos me preparaban una fiesta. No te detengas. Tienes que llorar. Te aseguro que te vas a sentir mejor. Mucho. Llora, saca todo lo que tienes ahí. Ya llora. Hazlo. Así te sentirás mejor. Vamos. ¿Por qué estás triste? ¿Acaso es por Tina? Papá, ¿por qué razón Tina estaba llorando? No lo sé. Yo sí lo sé. No se siente bien. La verdad, se siente muy mal. Supongo que es verdad. Tenemos que ayudarla. ¿Y cómo hacemos eso? Protégela. Como si fuera una princesa. ¿Puedes? No lo sé. Yo te voy a enseñar. Lisa. Hola. 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 ¿Qué tal? Tengo algo que decirte. Y necesito que me ayudes para terminar con esto. Encontramos al estafador. Tenía un millón falso. Voy a llevar el caso a la corte. Bien hecho. Peter, pero no estoy segura de qué es lo que estás buscando. ¿Ya lo olvidaste? Tina fue quien lo denunció. Así que necesito que sea uno de los testigos en el juicio. Peter, creo que teníamos un trato. El juicio es algo importante y no tiene documentos. Tengo que resolver el crimen. Yo soy quien debe solucionar eso. Haz lo que tengas que hacer. Pero Tina no irá al juicio. Se acabó. ¿Tina se está negando a atestiguar? ¿Sabes las consecuencias? Escucha. Vamos a aclararlo. Dime, ¿para qué necesitas a Tina? Ah, y ya lo hiciste, ¿verdad? Supiste del estafador que atacaba en el mercado. Lo estuviste vigilando. Él quiso venir hacia aquí y trató de estafarnos. Y lo detuviste tú solo. Ah, de esa forma recibirás tu ascenso. Espera. ¿Dónde sugieres que pueda encontrar un testigo? Ay, sí, sí. No es tu primer caso, Peter. Lily puede ayudarte. Lily es una gran testigo. Y ella también estuvo con el estafador. Entonces Lily puede decir todo en el juicio. Ah, pero ¿atacó a Tina segura? Sí. Es una víctima. Estuvo en el hospital. Tina. Sí, por supuesto. Estuvo en el hospital. Tuvo un ataque de nervios. Lo que significa que su salud no está para ir a un juicio. Perdón, no lo sé. Oye, ya basta, Peter. Felicidades. Impresionante. Derrotaste a tres hombres. Tristemente todos los problemas son por las mujeres. ¿Por qué te trajeron? Por ninguna razón, como la mayoría. Estoy hablando en serio. ¿Hablas en serio? ¿No había habitaciones en los hoteles? Si no quieres decirme, no lo hagas. Necesitaba esconderme un tiempo. Eso es todo lo que tienes que saber. Nadine, lo encontré. Está en Sebastopol. Mira. Se embriagó y empezó una pelea. La policía lo encerró. Esta es la dirección. Muy amable. ¿Qué pasa? ¿Ahora te marchas? Sí. Espera. ¿Quieres que vaya contigo? No hace falta. Llámalo y avísale que ya voy. Está bien. ¿Quién soy? ¿Quién soy? La verdad, te extrañé mucho. Yo lo lamento en verdad. No estaba bien. Fue difícil para mí, ¿lo entiendes? Yo no estoy molesta. ¿Qué es esto? Una grulla. Es origami. ¿Por qué las haces? Dicen que si haces mil de estas figuras, cualquier deseo se te cumplirá. ¿Cuál es tu deseo? Te lo voy a comentar después. Yo solo tengo un deseo. Tener una mamá. Es difícil. Si es un deseo importante, tienes que aprender. Si yo tuviera una mamá, me la llevaría a dormir en mi cama. Eso sí que sería mi máximo. Papá siempre está trabajando. Lisa, él tiene que trabajar. Eso lo sé. Pero me da miedo estar sola en la oscuridad. Y a veces lo estoy. ¿Tú a qué le temes? Le temo al agua. Y a la profundidad. Me da pánico cuando no puedo tocar el fondo. Papá dice que una persona es capaz de hacer lo que sea si lo necesita. Incluso hasta puede salvar tu vida, aunque no sepas cómo hacerlo. ¡Achú! Es cierto. Salud. Siempre tengo que ir a dormir sola, pero le tengo miedo a la oscuridad. Ah, regresaste. Papá, ¿tenemos hojas? Hola. Hola. Vamos. George, ¿puedo hablar contigo? Lisa, hay hojas en mi oficina. Ajá. ¿Sí? Quería disculparme por lo de ayer. Arruiné la sorpresa. Sí. Realmente lo siento. No hay problema. Lisa es una niña linda y te ama tanto. Eso lo sé. Discúlpame por mencionar esto, pero realmente tu hija te necesita. Creo que podrías grabarle cuentos. Así ella lograría dormirse escuchando tu voz. Aquí tiene. Tal vez eso la ayudaría con su miedo a la oscuridad. Y eso la tranquilizaría mucho. Puede ser. Ay, George. ¿Por qué no le invitas a Tina algo de beber? ¿Apeteces una limonada? No, muy amable. Ya me voy. Permiso. Muchas gracias. Tienen música hasta medianoche. ¿Cómo se supone que nos levantemos para trabajar? ¿Qué no puede hacer nada? Ya le dije que este café tiene permiso para tocar música. Además, es un edificio que está muy separado. Usted tiene que hacer algo. Es su obligación y usted lo sabe. Pero compórtense. Déjenme hablar, por favor. El lugar tiene permiso para música. Tina. Permiso. A un lado. Y no se puede hacer nada. Ya dije. ¿A dónde va? En un año ya se habrán acostumbrado. No está bien que no diga esto. Alguien tiene que hacer algo. Tina. Oye, te están hablando. ¿Estás zorando? ¿Acaso no me escuchas? Gracias. Tina, ¿no me escuchabas? Todo está bien. Disculpe. Venía distraída. Entiendo. Dime qué decidiste. ¿Qué decidí? ¿De qué? ¿Cómo que de qué? Teníamos un acuerdo. ¿Acuerdo con quién? ¿Con Diana? Diana, puede decir lo que quiera. ¿Cuándo ibas a llamar? ¿A dónde? ¿Cómo a dónde? Pues a mi oficina. Si necesitas tu pasaporte, tienes que hacer algo más. No entiendo nada. ¿Qué no entiendes? Tendrás que hacerlo. ¿Qué es lo que va a suceder con nuestro asunto? ¿Qué no nos escucha? ¿No entiendes? Discúlpame. Ya hablé todo lo que tenía que decirles. Ya les dije lo que tenían que saber. Ya les dije que tienen permiso. No hay nada que decir. Tina. Además, usted tiene que hacer algo. ¿Qué le pasa? Resuélvanos, por favor. Bueno, síganme. Oigan, ya les dije que me siguieran. Es obligación. El rey tenía tres hijos y dos hijas. Y la más pequeña le dijo un día, papá, por favor, ¿puedes traerme una rosa hermosa? Sí. Hermosa. Papá, por favor, tráeme una rosa hermosa. No necesito ni vestidos ni joyas. Solo esa flor. Pero a la flor la cuidaba una horrible bestia. ¿Es para Elisa? Así es. Si quieres, puedo grabar. Me sé muchos cuentos. Gracias. Yo lo haré. Bueno. Parece que debo irme. Papá, por favor, tráeme la rosa más... abrió los ojos y vio a un hermoso príncipe frente a ella. Y la princesa dijo, te enamoraste de mí cuando era una bestia horrible y rompiste el hechizo con tu amor. No. 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 ¿Te desperté o no dormías? Siéntate conmigo, papá. Muy bien, muy bien. ¿Te gustó la grabación? Mucho, pero mezclaste demasiados cuentos. Sí, es cierto. Me confundí un poco con eso. No importa, papá. Me gustó mucho. Sí. Hija, hiciste muchos. Papá, ¿cuántos me faltan para que sean mil? Demasiados. ¿Qué deseo quieres pedir? Quiero que mamá vuelva. Papá, ¿crees que nosotros podamos ir al parque mañana? Por supuesto. ¿Qué opinas de ir juntos por la tarde? ¿Y hacemos un día de campo? Claro, te veré ahí después de tu ensayo. Y haremos un día de campo. No, así yo no quiero. Quiero que todo el día sea día de campo cuando llegue al parque. ¿En serio? ¿Está bien? Así será. Ahora vamos a dormir. Abuela, mira qué orejas tan grandes tienes. Son para huirte mejor. Abuela, mira qué ojos tan grandes tienes. Son para verte mucho mejor. Abuela, mira qué dientes tan grandes tienes. Son para comerte mejor. Bien. ¿Por qué Caperucita Roja no entiende que es un lobo y no su abuela? Es muy peludo. Eso está bien pensado. Tú te darías cuenta. Pero hay quienes se pueden disfrazar muy bien. Y créeme, en el mundo te vas a topar con gente extraña. Y hay chicas ingenuas que confían en ellas. Fue un gran ensayo. Ahora si quieren pueden ir a jugar lo que quieran. ¡Hurra! Papá no ha llegado. Tenía clientes. ¿Puedo quedarme contigo un rato? Claro que sí. ¿Quieres que hagamos grullas de origami? No. Mejor vamos a caminar al parque. Está bien. ¡Vamos! Me debo marchar. La tía Diana me espera. Ah, vaya. ¿Por qué hiciste esto? ¿A qué te refieres? ¿Acaso fue idea de Lisa? Ah, no pensé... ¿Qué no pensaste? Lisa me pidió que le preparara... un día de campo. No pensaste, pero está todo listo. Odio las mentiras. ¡Lisa! Papá, ¿por qué se fue tan rápido, Tina? ¿Fue por mí? Ah, lo que pasa es que los adultos nos comunicamos diferente. Es mi culpa. Debiste decirme lo que querías. ¿Mm? ¿Extrañas a mamá? Tina dice que las mamás nunca se van. Que ellas siempre te están cuidando desde el cielo. Así debe ser. ¿Qué sucede? Nada. Déjame ayudarte. ¿Por qué estás llorando? Dímelo, Nadine. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué esperan de mí? ¿Cómo me escondré esto, Tiana? Ven acá. Es para ti. Listo, vete. Por favor, cómprate algo que quieras. Compra algo. Vamos. No. Ay, no puedo. Me has dado todo. No puedo aceptar esto. Basta, ve al centro y compra algo. Diviértete. O si no, te juro que me voy a enfadar contigo. Bien. Así está mejor. Por favor. Vete. Gracias. Debemos darnos prisa. Antes de que cierren, es la lista de lo que necesitamos. Ajá, gracias. Yo iré a comprarlo. Por favor, espérame en el café. No tardo. Ve. Te espero, papá. Ve. ¿Vas solo? Sí, así me gusta. Ah, ah, olvidé anotar la crema. Ah, la compraré. Buenas tardes. Hola. Dígame. ¿Podría decirme cuánto es? Uy, disculpe. ¿Cuánto le debo de estas cosas? Es todo. Muy bien, déjame ver. Muy amable. ¿Qué se le ofrece? ¿Qué se le ofrece? ¿Qué se le ofrece? Claro. ¿Me estás espiando? ¿Crees que no tengo nada que hacer? ¿Por qué estás aquí? Eso no te importa. ¿Por qué eres tan grosero? ¿Yo grosero? ¿La grosera no será otra? ¿Qué? ¿Qué? Espera, sube, te llevo. Gracias, prefiero el autobús. Tina, yo nunca hubiera pensado en hacerte un día de campo. Vamos, el próximo autobús pasará en una hora. Sube, sube. Tina, sube. Te ofrezco disculpas. No es necesario. La verdad, me recuerdas algo que quiero olvidar. Todos tenemos esos recuerdos que queremos olvidar. Para los hombres es más fácil. ¿Por qué lo dices? Olvidan más fácil. Hay diferentes hombres. Espera un momento. Solo dejo los productos y te llevo. No es necesario. ¿Puedo irme? Déjame ayudarte. Disculpa. Está bien. Aquí tienes. ¿Así? ¿Fue tan fácil? ¿Necesitas ayuda? No es necesario. Puedo hacerlo. ¡Lily! ¡Lily! Lili, hola. ¿Qué tal la pesca? ¿De qué hablas? No soy ingenua. ¿Mordió el anzuelo? No te entiendo. No seas mosca muerta. Pues debo advertirte. Aléjate de los hombres ocupados. Yo no... Deja de ser una ladrona. En el pasado a los ladrones les cortaban las manos por tomar lo que no es suyo. Y puedo hacerte lo mismo a ti. ¡Lily! Disculpa, sé que es tarde, ¿puedo? ¿Sucedió algo? Sí. Sí, que no puedo seguir sin ti. Es insoportable. Lili, no. Ya basta. Te deseo tanto. Todo el tiempo pienso en ti. No, no. ¿Por qué no? ¿Quién te va a amar tanto como yo te amo, George? No, no, basta. George. Vete a casa. Vete. Buenas noches. ¿Por qué estás despierta tan tarde? ¿Sucedió algo? No. ¿No? ¿Quieres té? Está caliente. Sí, gracias. Diana, cuéntame... ¿Cuánto lleva George aquí? Como dos años. Venía de Krasnodar. Es exmilitar o algo así. Vino y abrió un café. ¿Por qué? Ah, la mamá de Lisa, ¿dónde está? Sé que es viudo. No, sé más. No habla casi nada de él o de su pasado. No le gusta. ¿No has tocado tu té? Lo siento, me iré a la cama. Pretendo dormir. Buenas noches. ¿Dónde está? ¿Quiere ver al señor Brown? ¿Dónde está el doctor Wilson? Liam Wilson. ¿Tiene permiso para visitarlo? No puedo dejarla pasar. Silencio. Hola. ¿Dónde estás? Hank Bailey, sí, estoy aquí. ¿Ya salió? Pero parece que no entiende. Ponlo al teléfono inmediatamente. Es para usted. Hola, habla el policía a cargo. Soy el comisionado Bailey. El señor Wilson debe ser liberado inmediatamente de custodia. ¿Entendió? Bien. Lo liberaremos ahora mismo. Un momento, por favor. Espere aquí. Voy con usted. Muy bien. Venga, por favor. De este lado. Ahí está. Señor Wilson, queda libre. Liam. Guarda tus cosas. Harás una operación mañana. ¿Así que eres doctor? Sí, ¿y eso qué? Los doctores son importantes. Yo los respeto. Si necesitas algo, estaré a tu servicio. Aquí hay su nombre, firme. ¿Tienes alguna pregunta? Por ejemplo. Lo difícil que fue encontrarte. ¿Por qué? Si Hank te ayudó. ¿Nadie envolvió? Me importa poco esa estúpida chica. Mira nada más lo que te ha hecho. No te refieras a ella de esa forma. Hola. Oiga. Oiga, ¿qué está haciendo? Lo que me da la gana. Deje las cosas en su lugar, por favor. ¿Sino qué? Llamaré a la policía. ¿Quién demonios te sientes, idiota? Dime quién eres tú. Trabajo aquí. Además, soy sobrina de Diana. ¿Sobrina? Pues la verdad no me pareces conocida. Así que, para que lo sepas, en este lugar yo tengo mucho poder y tú eres solo una sirvienta. Quita esa cara de idiota y ve a comprar unos cigarrillos. Delgados, mentolados. Diana, disculpa. Hay una joven que sacó dinero de la caja registradora, tomó la llave de la habitación VIP y me dijo que fuera a comprar cigarrillos. ¿Y qué haces? No te entiendo. ¿Sigues ahí? ¡Vete! Está bien. Aquí están las ensaladas, por favor. ¿Por qué tardó tanto, eh? ¿Dónde está el platillo principal? Disculpe, es que tenemos demasiadas órdenes. Le obsequiaré una botella de vino. Así está mejor. Bien, me lo llevo. Aquí tienen. Que lo disfruten. En un momento les traigo lo demás. Sí, está bien. Lisa, come tu ensalada, por favor. Papá, ¿Lily llegó tarde de nuevo? Parece. Yo te dije que ella era mala. Come, por favor. Papá, ¿recuerdas que hoy es la obra de Caperucita? ¿Vas a ir? ¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar? En un momento estoy con usted, disculpe. Voy a ir. Come. Térmínatelo. ¿Por qué no me avisaste que vendrías? ¿Por qué? Te traje lo que más te gusta. Sabes bien que no desayuno. Pensé que tendrías hambre. ¿Qué querías? Algo. Voy a comer en el aeropuerto. ¿Recibiste el dinero? ¿Cuándo fue eso? Pues, hace unos días. ¿Crees que fue suficiente para mis deudas? Las pagaste. Y dijiste que habías pagado todo. Eso fue hace dos meses. Y ha pasado mucho. Tengo más que pagar. Por cierto, quiero saber, ¿quién es la chica nueva? Tuvo una reacción cuando tomé la llave. Es una linda chica. Tina. Honesta. Trabaja muy duro. ¿A qué te refieres? Tú me entiendes. Solo quiero que respetes a los que ganan dinero con trabajo honesto. ¿Por qué trabajaría? Yo ya tengo el hotel. El hotel es mío. ¿Crees que vivirás por siempre? ¿Crees que vivirás por siempre? La señora Crowley. ¡Hurra! 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 Oiga, no olvide limpiar mi habitación. Diana, ¿qué pasa? Yo lo hago. Descansa un poco. Está bien. Los niños vendrán muy pronto y... Puedo hacerlo. No te preocupes, por favor. No quiero que olvides tu presión. No estás bien, ¿verdad? Estoy mejor que antes. No puedo creer que seas tan linda. Está bien, está bien. Respira. ¿Y bien? ¿Mis cigarrillos? Tome. Me voy. La última vez que me besaste estaba en el jardín de niños. No es verdad. Necesito dinero. 70 mil. No. Dije que necesito dinero. Ya te dije que no. Y no tengo esa cantidad. Ya te di todo lo que tenía. Es imposible que me engañes, querida Diana. Debí tomar otra decisión aquel día. Tal vez serías una mejor persona si hubieras pagado tu crimen. ¿Qué dices? Disfruten su comida, por favor. Sí, claro. Eso es lo que espera. Te vas a divertir. Aquí está. ¿Para quién? Gracias. Muchas gracias. Excelente. Disfrútenlo. Ahora vuelvo. Aquí tiene su cuenta. Gracias, George. Todo excelente. Me alegra que te gustara. Siempre. Muchas gracias. Fue delicioso. Lily. Qué bueno que viniste. Toma. ¿Crees que estoy aquí por el trabajo? Como estás aquí, pensé que venías a trabajar. ¿En serio? Creí que ayudarías mientras consigo a otra persona. No creo que tardes en encontrar. Eres bueno. Hay muchos clientes hoy, Lily. Me encantaría que me ayudaras, pero si no... Por favor, George. ¿A ti? ¿Acaso has pensado en mis sentimientos? ¿Cómo pretendes que me quede? ¿Quieres renunciar hoy? Hoy mismo. En este instante. Hola, Lily. Lily. Oye, ¿estás bien? No me toques. ¿Te pasó algo o qué? ¡Que no me toques! Oye, estoy para servirte. Slavik, ¿podrías decirle por favor a Diana que necesito dos sillas más? Está bien. Mary, ¿podrías acomodar las sillas? Por favor. A ver. Lisa, ¿qué pasa? ¿Vienes sola? Papá dijo que vendría después. Tiene muchos clientes. Pero prometió venir. Si lo prometió, va a venir. Póntelo. Hola, ¿llegamos a tiempo? Tomen asiento, por favor. Déjame arreglarte. ¿Estás nerviosa? Mucho. No te preocupes. Aunque se te olvide, yo te diré lo que falta. Estoy nerviosa. Pero no importa, porque no tengo miedo. Eres como mi mamá. Mamá, vámonos. ¿Recuerdas dónde está la cámara fotográfica? En la bolsa de playa. ¿Lo olvidaste? Ah, es verdad. Mamá, ya voy a bajar. Todos están esperando. Ay, ya voy a empezar. Mary, ¿sabes dónde están mis pendientes? Estaban aquí. No. ¿Y bien? Peter, vine por ti. Creo que te tardaste mucho. ¿Esperabas conseguir otro? Te resistes. ¿No quieres? ¿Puedo irme y no me probarías? Siéntate. Mi jefe está al lado. No tengo tiempo para esto. Si me quieres, tómame. ¿O si no? Pero antes prométeme algo. ¿Qué cosa? Que harás lo que te pida. ¿Qué quieres? Vengarme. ¿De quién? De George. Me estuvo engañando dos años. Y ahora quiero que se largue de aquí. ¿Me lo puedes prometer? Lo haré. Yo voy a hacer lo que me pidas. Lo haré. Dime, Lisa. ¿Podemos empezar? Supongo que papá está ocupado. Lisa. Él se presentará. Estoy segura que vendrá. Debemos tener esperanza. Yo soy el lobo con colmillos. ¡Cla, cla, cla! ¡Papá! Podemos empezar. Niños, vayan a sus lugares. Hola a todos. Gracias por venir. Alto. Una pregunta. ¿Dónde están mis pendientes de diamantes? ¿De qué habla? Yo no tomé nada. Mis costosos pendientes fueron robados y estaban en mi habitación. Mire, ¿qué tal si vamos a buscarlos primero? ¿Se pudieron caer al suelo o algo así? ¿O tras patenarse? Le digo que ya los busqué. Yo los busqué. Sí. No están en ninguna parte. Íbamos a ir a la playa. Me los quité y los dejé en la mesa. ¿Deja a sus brillantes siempre en la mesa? Que robaron en su hotel. Dígame, ¿quién pudo haber entrado a la habitación? Ella. Solamente la camarera pudo entrar. Nadie entró. No se permite que nadie entre. ¿A qué hora limpiaste? Hoy en la mañana no estoy segura de que... Pues yo estoy segura. También estoy segura de su valor porque yo los compré. Cuestan 35 mil rublos. Yo no los tomé. Le doy mi palabra. Tranquila. Vamos a la habitación. No nos quedaremos escuchando eso. Disculpen. Pero, ¿qué va a pasar con la boca? Vámonos, niños. No habrá espectáculo, pues si no es circo. Disculpen. Jamás había vivido yo algo así. ¿Qué es lo que está pasando? Me robaron mis pendientes. La camarera es la ladrona. 35 mil rublos. Yo no los tomé. Les doy mi palabra y no... Claro, solo desaparecieron. Me parece que debemos llamar a la policía. Pero, Diana... Yo no fui, te lo juro. Yo no toqué nada. Vamos a llamar a la policía a ver qué dicen. ¿Quieres que yo los llame por ti o confesarás? No es cierto. Tienes linda. ¡Cierra la boca y métete a la habitación! Dijiste que tu jefe estaba aquí al lado. Lo hice. Peter, es tu trabajo. ¿Alguien llama? Contesta. Anda, contesta. Hola, policía. Hola. Le estoy llamando del hotel. ¿De cuál hotel, eh? El de Primork 5. Me robaron mis pendientes. Voy enseguida. Debo irme. Está bien. Me voy. Iré a tu casa en la noche. Y por favor, deja abrir todo. Solo si haces lo que te pido. Voy a ser tuya. ¿Cree que estoy mintiendo? ¿Ah? Los pendientes siempre los dejo en la mesa. Mi hija puede confirmarlo. ¿Quién toma los reportes de robo? Yo soy el responsable. Quiero reportar uno. Tome. ¿Cuál es el apellido de la camarera? Es Miller. Pero le juro que yo no los tomé. No soy ladrona. No soy ladrona. Tina, tranquila. Pensaremos en algo. Te prometo que haremos algo. Ay, mejor revisen sus cosas. Ahí tiene mis pendientes. Casi puedo apostarlo. Vaya. Vaya a revisarla. Haga su trabajo. Diana, te lo suplico. Dame la llave de tu habitación. Toma. No encontrarás nada. Estoy segura de eso. Está muy segura. Lo estoy. Aquí tiene. Ahí tiene 35 mil. Cuente si quiere. ¿Qué es esto? Esto es una compensación. ¿No lo necesitas? ¿Te sobra o qué? No es eso. ¿El incidente se resuelve? No sé. Todo depende de lo que la víctima diga. Pues... No puedo aceptarlo. No puedo aceptarlo. Lo siento. Muy bien. Ve a buscarlos. Ve, ve, ve a buscarlos. Ve. Espera, espera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quiere la compensación o quiere presentar la demanda de robo? ¿Qué? Entiende. Los pendientes eran muy queridos para mí. Eran de mi abuela. Además, mis vacaciones se arruinaron. De acuerdo. Entonces llena el reporte de la policía. Y la policía se hará cargo. La policía hará todo en un abrir y cerrar de ojos. Sí, realmente rápido. Sí, es lo que hará. Sí, y hará su trabajo. Increíble. Le faltó. Se acabó. Siempre resuelvo todo. Peter, te acompaño. Ven. Muy bien. Fue todo. No sé cuándo podré pagarte esa cantidad de dinero. No importa. Tomé una decisión. Pero tienes que aceptar ir por un café. Vamos. Sí, Tina. Vamos juntos. Por favor. Está bien. ¿Qué? ¿Dónde están? ¿Qué? Los pendientes. ¿Por qué vienes a culparme? ¿Dónde están? ¿Dónde rayos los escondiste? Dime dónde carajos los escondiste. ¿Por qué piensas que los tengo yo? ¿Por qué los buscas ahí? ¿Es más fácil culpar a tu hija? ¿Por qué un error de mi pasado define tu actitud hacia mí? Jamás te pedí que fueras a prisión en mi lugar. ¿Qué quieres decir? ¡Ay, de qué obrios! Viviste toda tu vida para ti y a mí me enviabas con mi abuela medio año. Y fuiste a prisión para enmendar tus errores, así que no sigas pretendiendo que eres una madre que se preocupa. ¿Qué esperas? Llama a la policía. Diles que vengan a ver. Basta. No más de Tina. Tienes que elegir. ¿Es ella o me eliges a mí? Es tu decisión. Bien. 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 Por favor, tomen asiento adelante. Vengan, pasen por favor. Y pónganse cómodas. Pero tendrán que esperar porque estoy solo. ¿Papá, hiciste todo esto? ¿Por la obra? Exactamente. Eres el mejor papá del mundo. Te amo tanto. Bien, siéntate. No tardo. Por favor. ¿Por qué sigue aquí? La operación empieza en cinco minutos. No la haré. Llama a otro cirujano. ¿Cómo a otro? Es tu paciente, no de él. Llama a otro. Lárgate y cierra la puerta. Tina, ya no pienses en esos pendientes. Los va a encontrar. Todos pensarán que soy una ladrona. Entonces, que lo intenten. Quien lo haga, se arrepentirá. George, ¿sabes algo de Venus? ¿Quién es? La hija de Diana. Todo un personaje, si me preguntas. Un día, Evria atropelló a una persona. Diana fue a prisión en su lugar. ¿Cómo lo sabes? Pues, todo mundo lo sabe. Es un lugar demasiado pequeño. George, muchas gracias por lo que hiciste el día de hoy por mí. Y muchas gracias por la cena. Estuvo deliciosa. Tina. Deberíamos salir. Tina, Tina, es para ti. Vaya. Es para ti. Muchas gracias. Bueno. ¿Te gustó? Vamos a limpiar la mesa. Sí. Y me iré a casa. Yo me llevo esto. Sí, está bien. Liam, ¿puedo hablar contigo? ¿Qué haces? ¿Por qué cancelaste la operación? ¿Bebiste? No necesito tus consejos de moral. Vamos a un especialista. Sabes lo peligroso que puede ser. Lo sabes mejor que yo. Señora Wilson, puede despedirme, si así lo prefiere. Ahora eres una soplona, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué pasa, Liam? ¿Qué? Veo que eres su informante personal, ¿o no? ¿Zorra? Mejor yo que alguien más. Otra vez. Vamos, golpeame. Perdona. Vamos. Perdona. Te ayudaré a encontrarla. Lo haré. Haré lo que sea por tu felicidad. Ve a ver a su papá. Ella tendrá que ir a verlo. No lo sé. Yo lo sé. ¿A dónde más iría? Está sola. No tiene a nadie más. Qué bueno que me golpeaste. Te hizo sentir mejor. Perdona. Hace calor. Vamos a la playa. Lisa, ahora no puedo. Sabes que estoy trabajando. Iremos después. Ay, por favor, por favor. Busquemos cangrejos y caracolas. Vayan, vayan, vayan. Hace calor. Está bien. ¿Puedo tomar dos toallas, por favor? Claro. Lisa, por favor, espérame aquí. Tina, ¿es posible que hable contigo un momento? Quería pedirte que empieces a buscar un trabajo. Sabes que tengo problemas. Además, Venus no te quiere aquí. Y además, no puedo hacer nada con ella. Perdóname. Lo siento. Perdóname. Y espero... que me puedas entender. ¿Qué? Lisa, espera un momento. Lisa, ¿a dónde vas? Conozco un lugar de cangrejos secretos. No me tardo. Lisa, por favor, ten cuidado. Conozco todo. No te preocupes. Diana, ¿dónde está Lisa? Ah, la llevó Tina a la playa hace como cinco minutos. Ajá, gracias. George. ¿Sí? Debo pedirte algo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Lisa! 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 ¡Dina! ¡Dina! ¡Lisa! ¡Dina! ¡Lisa! ¡Papá! ¡Lisa! ¡Ven! ¡Arriba! ¡Sujétate! ¡Dina! ¡Estoy aquí! ¡No tardo! ¡Allá! ¡Ven! ¡Maza! ¡Ven! ¡Ven! ¡Papá, sube! Sujétate. Lo siento mucho, fue mi culpa. Por favor, disculpa. Fue mi culpa. Papá, eso no es verdad, de veras fue mi culpa. Bueno, hablaremos después. ¿Sabes? Fue una inconsciencia. Saltar al agua, si no sabes nadar. ¿Quieres trabajar para mí? ¿Qué? Lili renunció. Y necesito ayuda. Hablaré con Diana. Dina, di que sí, por favor. No lo sé. Piénsalo. Con calma. Papá. Nos encantaría que aceptaras la oferta. Vamos. ¡Liam! 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 ¡Hola, señor Evans! Me alegra verte. Oye, Liam. Tú no tenías que molestarte. Nadine me pidió que le trajera algunas cosas. Ella siempre ha sido tan linda. No te hubieras molestado. Ay, Liam, ¿qué es todo esto? ¿Y esto por qué lo trajiste? Dijiste que no podía beber. No podemos brindar sin razón, pero hoy la tenemos. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Y cuál es la razón? Se la diré después. Por ahora vamos a celebrar por su futuro nieto. Brindemos por él, futuro nieto. ¿Qué es esto? Ajá. Son... son pastillas para el corazón. Me las recomendó mi vecino. ¿Ella lo cuida? Sí, sí, me cuida, sí. Y evita que beba. Y hasta me obligó a hacer un juramento. ¿Qué es, doctora? No, ella es... es mi primer amor. Porque el primer amor siempre se lleva en el corazón. Brindemos por ellas. Brindemos por la familia que pronto será más grande. Hola. Hola. Qué bueno que aceptaste. Llegaste a tiempo. Pues para la mesa nueve. No estoy lista. No tengo experiencia. Y tampoco habilidades. No es difícil. Aprenderás rápido. A ver. ¿Cuál es la mesa nueve? Esa. Ve. Puedes hacerlo. Ya. Ve. Anda, ve. Buenas tardes. Su café. Muy amable. Oigan, ¿quién es? ¿Steve? ¿Steve? ¿Qué le pasó? Ataque al corazón. Yo voy con él. ¿Es pariente? No, pero yo voy con él. Disculpe, solamente parientes. No, no, no. Pero es que yo... Oiga, doctor, ¿qué fue lo que sucedió? Vine a visitarlo, pero estaba ebrio. Él no puede beber. Tuvo suerte de que yo estuviera aquí. Pero le va a ayudar, ¿verdad? Dígame que sí. Claro, haré todo lo posible. Se lo prometo. Váyanse, los alcanzo. Correcto, doctor. ¡Vámonos! Dios, cuídalo. ¡Mesera! Permiso. ¿Sí? Queremos tres carnes a la parrilla. Y cerveza también. Muy bien. Me gusta. Tres cervezas. ¿Y la carne cuánto va a tardar, eh? Estará lista en cinco minutos. Siéntate con nosotros. No puedo hacerlo. Dije que te sientes. Siéntate. ¿No quieres sentarte? ¿Qué te sientes? ¿Qué? ¿No quieres sentarte? Estoy en mi trabajo. Tranquila. El cliente siempre tiene la razón. Siéntate. ¡Ya, basta! ¡Suéltala! ¿Qué dijiste? Te dije que la sueltes. ¿Quién rayos eres tú? ¿Quién te dice qué hacer? Te voy a partir la cara, imbécil. ¡Por favor, basta! ¡Para atrás, Esther! ¡Ah! 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 Dios mío. Es el momento de aparecer. ¡Ah! 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 George Estoy bien, ¿te hicieron algo? ¿Y qué fue todo esto? Defiendo lo mío Nunca por propia mano No fue nada de eso Estos hombres eran acosadores ¿Por qué no los seguiste? ¿Por qué me das órdenes? ¿Trabajas aquí? Quiero ver tu registro médico Iré a tu oficina Vamos a hablar Y discutiremos esto Discutir no va conmigo Ahora voy a levantar el reporte ¿Quién empezó la pelea, eh? Quiero los detalles Los que empezaron la pelea ya se marcharon ¿Qué te pareció, Lily? ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Cómo que qué cosa, Lily? Hice lo que pediste ¿Ya hiciste lo que te pedí? Lo golpearon con fuerza Peter, te dije que arruinara su vida Que él y esa niña asquerosa Se larguen de aquí lo más pronto posible Les dije que sus documentos temporales expiraron ¿Y ahora? Peter Haz lo que te dije Y después ya veremos Perdona toda la pelea Tome 浪 No No Son 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 Sab Y George, temo que no podré trabajar contigo. Peter me hará la vida imposible. Mira, no quiero que te preocupes. Yo me encargo. Voy a recoger y después te llevo para que llegues segura. No te angusties, por favor. Todo está bien. La verdad, no puedo ofrecerte mucho. Veinte mil al mes, más un lugar donde vivir. ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Te agrada? Por supuesto. Es más de lo que esperaba. Vivir aquí cerca del mar, el aire tan limpio. Y además me pagan por eso. Nunca pensé que me gustaría tanto. Es increíble. Realmente me encanta estar cerca del mar. Esto es una maravilla. Ya no puedo vivir sin él. Sabes, también me encanta el mar. La verdad, todo esto comenzó cuando yo era muy niño. Papá y yo íbamos a pescar y me... Me gustaba tanto que todavía lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Por eso me mudé aquí después del servicio. ¿Dónde estuviste? En el Cáucaso. Mi papá sirvió en Afganistán. Y cuando regresó a casa, mi mamá murió. Comenzó a beber. No puede dejarlo. Ahora está solo porque yo dejé la casa. Quizá deberías llamarlo. Sí. Yo llamaría a mis padres, pero ya no tengo. Solo somos Lisa y yo. Ella es toda mi familia. Tienes a Lili. No, no hay... Nada entre nosotros y nunca lo habrá. Pero gracias. ¿Por qué? Estás celosa. Mañana te ayudaré a mudarte para que te instales. Gracias. ¡Listo! Ya, déjame. Ah, ¿qué? ¡Ahí estás! Sí, ya me voy el día de mañana. Gracias al cielo, finalmente. No, no, ignórala. Está ebria. ¿Qué demonios te pasa? Estoy sobria. Estoy sobria, pero sabemos que duele oír la verdad. Quiero que te vayas, Tina. Por favor, ya vete. No, por favor, quédate. Para que oigas las historias de mi mamá. ¿Cómo me dejó sola toda mi infancia? Y ahora ve los resultados. Hacía de las mías en toda la ciudad. Y mi mamá no sabía nada. No era como tú, chica buena. ¿Qué rayos estás diciendo? Es la verdad y nada más que la verdad. ¿No es así? ¿Mamá? Ay, ya vete a dormir. Vámonos. Ah, no sé cómo puedo ayudarte. No, 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 no. ¿Puedo hacer una llamada? Sí, ve. Nadine, si oyes esta grabación, ven inmediatamente. Tu papá tuvo un infarto. Está en muy mal estado. Está en el hospital. Hacemos todo lo que podemos, pero no estoy seguro de que salga bien. Adiós.